Música De la gente empieza a sacar la ansiedad Abre de la puerta la felicidad Llega tu equipaje de tranquilidad Un eterno objetivo a poder celebrar Deja la tristeza, salga la ansiedad Abre de la puerta la felicidad Llega tu equipaje de tranquilidad Música 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 Llega tu equipaje de tranquilidad Llega tu equipaje de tranquilidad Un eterno objetivo a poder celebrar Deja la tristeza, salga la ansiedad Abre de la puerta la felicidad Llega tu equipaje de tranquilidad ¡Gracias! 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 A celebración, levanto mi mano y al agua al Señor, levanto mi mano y al agua al Señor, con Cristo venimos, con Cristo venimos, bendición, levanta la mano y al agua al Señor, levanta la mano y al agua al Señor, si tienes un vacío, si tienes un vacío en tu corazón, levanta la mano y al agua al Señor, levanta la mano y al agua al Señor, con Cristo venimos, con Cristo venimos, bendición, bendición. Levanta las manos y alabar, señor. ¿Sabe que tiene todo lo que respira a la vida, señor? ¡Que vive! ¡Que a su nombre, que en salva! ¡Que a su nombre, que entiende! ¡Que a su nombre, que en salva! ¡Venga su nombre! La Iglesia de Jesucristo 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 La Iglesia de Jesucristo